de la noche cuando llegó Luis Alonso Ramos en estado de ebriedad, él se deslizó de unas gradas mojadas por la lluvia en la colonia Nueva Suyapa, aquí en Tegucigalpa. Enoch, José Enoch Torres, quien se cayó de lo alto de la carrocería de madera de un camión, llegó a las nueve de la noche. Él estaba realizando un traslado de melones en el sector de Guasaule, en Choluteca. A las diez llegó Ille Bismarck Aplicano, él llegó con dengue. En el sector de Choluteca fue remitido de inmediato al hospital aquí en la capital de la República. A las once ingresó Wilmer Gutiérrez, que fue golpeado con una botella en su cabeza cuando peleaba por el amor de una cantinera en el sector del barrio de abajo, aquí en Tegucigalpa. Santiago Javier Barahona, con intoxicación alcohólica, también llegó en la medianoche desde la colonia, desde una colonia en Comayagüela. Y a las tres de la madrugada ingresó Raúl Antonio Barahona, quien fue mordido por una serpiente cuando revisaba la milpa, ya que habían metido unas vacas, se habían metido unas vacas a su propiedad en Maraita, Francisco Morazán. Muy pocos ingresos, qué bueno, esto ocurrió en las últimas horas en el hospital Escuela. Pero de inmediato...